Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el lago de Xochagota transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Representantes del Partido Verde por Boyacá apoyarán la candidatura de Gustavo Petro. Concurso máxima velocidad para avanzar en la política de gobierno digital. Planes de ordenación y manejo de cuencas en ríos de Boyacá y Santander. Avanzan obras de pavimentación en siete barrios de Yopal. Ruta ciclística en Boyacá como nueva alternativa de turismo. La gobernación de Casanare agiliza proyecto de vivienda Villa Alejandra en el municipio de Villanueva. Cultura, arte y feria en la Casa Museo 8 de Julio en Yopal. Gobernación de Boyacá invertirá para resguardar Fray Lejón en peligro de extinción. Dotación hospitalaria para el centro de salud del corregimiento de Cupiagua. Deportes Tolima se coronó campeón de la Liga Águila 1-2018. Planta de tratamiento de aguas residuales en beneficio de la comunidad de Paz de Areporo. Culminó con éxito el primer mercado campesino en la capital colombiana. Gobernación de Casanare trabaja en la recuperación de vías terciarias en el municipio de Sabana Larga. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. En días pasados, el senador electo Jorge Eduardo Londoño y los representantes a la Cámara electos Wilmer Leal y Neila Ruiz, como representantes por el Partido Verde en Boyacá, dieron a conocer en rueda de prensa su apoyo y respaldo a la candidatura presidencial para la segunda vuelta al candidato Gustavo Petro, de la Colombia Humana. Estamos convencidos de que este es un momento de coherencia y no de conveniencia. Bien hubiésemos podido nosotros, en contra de lo que nos ha encomendado la ciudadanía boyacense, ser parte de la otra campaña, pero no habríamos sido coherentes con lo que nos encomendaron y nos lo encomendaron en dos actos populares muy importantes. Afortunadamente, después de una gran discusión en torno a las dos candidaturas, después se definió el respaldo a la candidatura de Gustavo Petro, fundamentalmente porque son muchas más las cosas que nos acercan que los que nos dividen. El tema de la educación pública, la reforma a la ley 30, el tema de los TLCs, el tema de la protección del ambiente, el tema del desarrollo del campo, el tema de solucionar la falsa tradición para que nuestros campesinos al fin sean dueños de sus tierras, el tema de la protección a la economía nacional y boyacense. Bueno, creo que esos temas son estructurales y pues indudablemente nos acercan más que a la otra candidatura. Teníamos también la opción del voto en blanco, sin embargo, consideramos o personalmente, considero que el voto en blanco es apoyar una candidatura y ya sabemos cuál es. Es un reto que nos estamos colocando más de 800 entidades del orden nacional y en el cual estamos invitando a nuestras entidades del orden departamental, a todas las alcaldías que aún no lo han hecho. Dentro de ellas tenemos a la alcaldía de Nunchía, de La Salina, del municipio de Monterrey, de Paz de Ariporo, de Pore, de Resetor, de Sabana Larga, de Zácama, de Támara y de Villanueva. Tenemos el reto de por lo menos de esas alcaldías que aún no lo han hecho, tres se inscriban y puedan participar. Para nosotros es muy importante poder participar de este evento. El poder desarrollar trámites y servicios totalmente en línea y poderle brindar a nuestro ciudadano es nuestra meta. La alcaldía de Yopal está comprometido con este tema de gobierno. En el municipio de Paipa, Boyacá, se llevó a cabo un encuentro entre el ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya y el director general de Corpo Boyacá, Ricardo López Dulcey, con el fin de plasmar la firma de adopción de los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas POMCA, del río Alto Chicamocha, río Medio y río Bajo Suárez. Bueno, el haber firmado el día de hoy dos planes de ordenamiento de cuencas, como son el Alto Chicamocha y el Medio y Bajo Suárez, quiere decir que se han sentado las bases para el uso correcto del territorio en estas áreas, en estas micro cuencas. El buen uso del suelo equivale a desarrollo. Utilizar el suelo con base en sus potencialidades y no en contra de sus potencialidades, involucra que vamos caminando hacia el desarrollo sostenible. Así que estos dos poncas, que son instrumentos regionales, son los que utilizarán los alcaldes para actualizar sus poncas municipales y de esta manera ir logrando el ordenamiento del territorio y por tanto el camino hacia el desarrollo sostenible. Es un gran avance para la región, porque está dentro de las tareas que hemos venido desarrollando en este gobierno, en articulación con las regiones, con los departamentos y con el liderazgo de las corporaciones, el apoyo del fondo de adaptación, para poder garantizar, por un lado, la protección de nuestros páramos. Debemos dejar la ruta trazada para que haya recursos del nuevo gobierno, que en el plan de desarrollo del nuevo gobierno hay que pedirle a nuestros congresistas que se incorpore en el plan de desarrollo como tal un artículo que diga que hay que dejarles recursos a estos ponca, porque por supuesto sin recursos va a ser muy poco lo que se puede hacer. Y lo segundo, la participación, que continuemos en la participación, aquí se ha hecho un trabajo interesante, pero creo que este tipo de estrategias y documentos tienen validez y generan desarrollo en la medida que la comunidad esté participando directamente. En este encuentro, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, resaltando la labor del ministro, hizo entrega de una mochila elaborada a mano y enfique de las comunidades UBA, de Bachira y Bócota, gracias a un convenio entre la corporación y estas comunidades que tienen como objetivo la conservación de bosques y la implementación de prácticas tradicionales y culturales para la protección del medio ambiente. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un supermillonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. Además, gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo, smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Termina la semana bien informada con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba copoyacantwitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana, el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Por fin a su vida! Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro, usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo. Rapitos, no utilicen el celular cuando manejen. Ponte se sienten las vías. Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Rapito, que el té, 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 el té. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. El gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera Rodríguez, en compañía de su esposa Marisela Duarte Rodríguez, revisó el avance de la pavimentación de siete barrios de Yopal, un gran proyecto por 3.900 millones de pesos que se adelanta con paso firme. En San Mateo, el mandatario verificó la ejecución de la obra y habló con los habitantes sobre temas como generación de empleo, oferta de servicios y otros temas que benefician a la comunidad. Este proyecto contempla la pavimentación de los barrios María Luz, Alcalá, Poblado, Villa Natalia, Villa Marina, Nuevo Hábitat 2 y San Mateo de la Comuna 5. El gobernador también anunció que estará en todos los barrios haciendo seguimiento para garantizar obras de calidad y al servicio de las comunidades. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Cerca de 250 ciclistas y deportistas del departamento participaron en el recorrido de 30 kilómetros por los municipios de Gachantibá, Santa Sofía y Sutamarchán, cuyos territorios fueron seleccionados para dar el primer pedalazo en esta nueva alternativa de turismo en Boyacá. Por eso hoy estamos lanzando la primera ruta de biciturismo acá en Boyacá, de biciregión, la ruta de Arcilla, una ruta que comprende los municipios de Gachantibá, de Santa Sofía, Villa de Leyva, Sachi, Casutamarchán, Tinjacá, Rákira, municipios que sin duda hacen parte de la tradición boyacense también. Y hoy lo que esperamos es que todos los colombianos se enteren que acá en Boyacá es una tierra segura y que pueden venir a hacer turismo en bicicleta cada vez que quieran y que lo recibiremos con los brazos abiertos. Para el segundo semestre del 2018, se proyecta la conformación de la segunda ruta del biciturismo en la provincia de Sugamuxi, en la cual se integrarán cerca de 12 municipios que contarán con una señalización especializada por la Federación Internacional de MTV en Francia. El evento de lanzamiento culminó en la apertura de la Gran Tomatina Colombiana en Sutamarchán, donde los participantes del recorrido pudieron disfrutar de las actividades de este evento boyacense. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Casanare pasó de las palabras a los hechos. Aquí estamos y hacemos buenas obras. En Villanueva hacemos buenas obras. En Villanueva hacemos buenas obras. Con una inversión de 1.200 millones de pesos, hacemos realidad el sueño de 33 familias del barrio Villalejandra en el municipio de Villanueva. Ya llevamos casi el 90% de la obra ya casi terminada. El hombre del sombrero llegó al sur de Casanare para brindar una pronta solución a cientos de personas que tuvieron la esperanza durante más de 10 años para obtener su propio techo. Es una alegría muy grande porque llevamos mucho tiempo esperando que esto se diera. Venir uno todos los días, pasar y ver que ya es una realidad. Pues es alegría, es alegría saber que dentro de muy poco vamos a estar viviendo acá. Siempre voy a estar aquí y es mi casa y siempre voy a estar ahí. O sea, para mí es muy bacano. Nuestro gobierno tiene claro que para realizar buenas obras se necesita de la honestidad y la mano de obra de nuestra propia comunidad. Pues realmente esta es una oportunidad muy buena porque estamos sin empleo y el señor gobernador le agradecemos mucho por esta oportunidad de empleo que nos ha brindado. En un tiempo récord serán niños, jóvenes, adultos y adultos mayores quienes disfrutarán de su vivienda nueva. Villa Alejandra, un proyecto que respalda que en Casanare hacemos buenas obras. Les queremos dar infinitamente agradecimientos por habernos apoyado, por hacer realidad este sueño para muchos de nosotros y para nuestros hijos. ¡Hazla con las obras! TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos Un super millonario de 100 millones de pesos Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos Cinco premios especiales de 20 millones de pesos Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos Además gana con nuestro raspa millonario Un carro último modelo Smartphones y miles de fracciones El mejor plan de premios al mejor precio Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia Termina la semana bien informada con la actualidad del gobierno Carlos Amaya Síganos en arroba gopboyacantwitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá Los esperamos todos los sábados A las 10 de la mañana El noticiero de la Gobernación de Boyacá ¡Corpida sullida! Usa siempre casco cuando montes bicicleta Recuerda, cuando estés en el carro usa las sillas de atrás Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más Respeta las finales de tránsito Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo Papitos, no utilicen el celular cuando manejen Porque se tienen las vías Los peatones por la sebra van y los autos deben parar Feliz mes de los niños Les desea a Lisboa Les desea a Lisboa Muestras culturales de nuestro folclor llanero de nuestra música llanera de nuestra música folclórica de la danza llanera y de la danza folclórica Encontraremos muestras también de break dance para los muchachos, para los jóvenes Involucramos en estos procesos a todas las academias que están acá en Yopal, Casanare Tendremos invitados Hay espacios para la lectura Entonces el propósito es que comencemos a tener como un hábito asistir al frente de la Casa Museo todos los viernes en la tarde a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde estaremos mostrando todos los procesos que desarrolla la Dirección de Cultura Municipal dando el primer paso para avanzar TV Noticias, Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Con el ánimo de seguir contribuyendo en la conservación y protección del medio ambiente el gobierno departamental anunció una importante inversión para recuperar un frailejón en peligro de extinción Se trata de la espeletia paipana Bueno, estamos en el año del agua y del ambiente y para nosotros cada día de este 2018 es sinónimo de trabajo ambiental Precisamente hoy 5 de junio se celebra el Día Mundial del Ambiente y quisimos generar una noticia y sobre todo un esfuerzo departamental desde la Gobernación de Boyacá para hacer invitación a todos los boyacenses a que se hagan parte no solamente de la celebración del año del agua y del ambiente sino que se hagan parte de la solución más real y necesaria que tienen nuestros ecosistemas Hoy estamos precisamente acá en el Santuario de Fauna y Flora de Guanentá estamos desarrollando un anuncio frente a una inversión que se acerca a los 550 millones de pesos para optimizar los viveros que tiene Parques Nacionales Naturales y aumentar la producción de material vegetal de alta montaña es decir, de frailejón De esta especie única en el mundo solo quedan 17 individuos en su hábitat natural el Parque Natural Municipal Ranchería en Paipa del que es endémica Este vivero tiene más o menos 3 años de haber empezado operación es un ejercicio que empezó muy de la voluntad del equipo de trabajo de Parques realmente el conocimiento que teníamos cuando iniciamos era muy poco poco a poco fuimos aprendiendo un poco el tema de la propagación de diferentes especies de frailejón ya logramos propagar más o menos 14 especies de frailejones y con la paipana más o menos empezamos hace un año que pudimos tener acceso a una semilla de la espeletia paipana y comenzamos a hacer el ejercicio de germinación de esta especie de frailejón La declaración se hizo en el marco del Día Mundial del Ambiente escenario donde también se anunció la inversión de 550 millones de pesos La Administración Departamental de Casanare en trabajo conjunto con el Hospital Juan Hernández Urrego la Asamblea Departamental y la Primera Dama del Departamento Marisela Duarte hicieron entrega de tecnología biomédica y mobiliario hospitalario al Centro de Salud del Corregimiento de Cupiagua del municipio de Aguazul Esta dotación contó con una inversión estimada de 375 millones de pesos y de esta manera la Gobernación de Casanare en cabeza de Josué Lirio Barrera reitera su compromiso con estas comunidades con el fin de que los habitantes de este sector y las veredas circunvecinas puedan gozar de una mejor calidad en cuanto a servicios de la salud en este centro que entrará en funcionamiento esta semana TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos un super millonario de 100 millones de pesos 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos 5 premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo smartphones y miles de fracciones el mejor plan de premios al mejor precio Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya síganos en arroba gop boyacán twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en facebook de la gobernación de Boyacá los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la gobernación de Boyacá Corpida Sujida Usa siempre casco cuando montes bicicleta Recuerda cuando estés en el carro usa las sillas de atrás ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más Respeta las señales de tránsito Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo Capitos No utilicen el celular cuando manejen Deportes se llenan las vías Los peatones por la cebra van y los autos deben parar Apito Telite Ete Tugo Ete Ua Feliz mes de los niños Les desea Lisboa TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Atlético Nacional Perdió 2 a 4 ante Deportes Tolima por penales en un partido muy difícil y dilapidó la opción de darle el primer título para el verde bajo la dirección técnica del argentino Jorge Almirón Sebastián Villa en un centro que rozó al volante Jormán Campuzano adelantó al Tolima a los dos minutos del segundo tiempo Durante 23 minutos la serie estuvo para definirse desde los 12 pasos pero un cabezazo del volante Vladimir Hernández luego de un gran centro de Elibelton Palacios le entregó el gol del título al conjunto verde cuando todo parecía fiesta verde llegó un gol agónico de Danovis Vanguero al minuto 93 para llevar la serie hasta los 12 pasos allí se impuso el vino tinto por la efectividad y pudo celebrar en condición de visitante un título por liga luego de 15 años la estrella 2 del Tolima ya brilla en el firmamento vino tinto para mí es importante estar trabajando en esta obra que beneficia a todos los habitantes de Paz de Ariporo beneficia también al medio ambiente esta obra no iba a ser así iba a ser en tierra lo cual se nos dificultaría el mantenimiento gracias al gobierno del señor Alirio Barrera hoy en día tenemos una laguna de estabilización estamos haciendo lo mejor por Casanare en Paz de Ariporo con una adicional de recursos de la gobernación por 7 mil 493 millones de pesos se puso en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales que conllevó la clausura de cuatro lagunas oxidación la cubierta en concreto de una laguna la construcción de lechos de secado dos vías acceso el suministro de laboratorio optimización eléctrica zonas verdes y obras urbanismo con esta obra garantizamos la mejora continua de la calidad de vida de los Paz de Ariporeños más de 130 familias se beneficiaron con empleo en las obras los habitantes ahora respiran un nuevo aire libre de enfermedades malos olores y contaminación gozan de un ambiente sano en las calles parques ríos y quebradas del municipio no hay tantos ancudos ya el agua ya va más limpia ya mejora los tres caños que le cae al río aliporo menos aquí no huele esa vaina a nada gracias a Dios como ya hay cuenta gracias gobernador hacemos buenas obras hacemos buenas obras hacemos buenas obras gobernación del Casanare TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social el gobernador de Boyacá estuvo mercando productos boyacenses en el mercado campesino organizado por la alcaldía de Bogotá en el cual participaron alrededor de 50 agricultores boyacenses en este evento se vendieron más del 90% de los productos como papa durazno guanábana queso paipa bocadillos aguacate granadilla y pollo entre otros productos que fueron adquiridos por los bogotanos en el corazón de la capital de la república muchos de los productores boyacenses que nos encontramos nos contaban que a las 3 de la tarde ya habían venido absolutamente todos ya no les quedaba nada que vender mucho la gran parte de sus productos y bueno de eso se trata de evitar la intermediación de traer aquí los productos frescos de Boyacá y que todos los bogotanos que trabajan acá cerca de la plaza de Bolívar y que vengan de los diferentes localidades de Bogotá puedan venir a comprar a apoyar los campesinos como digo a los campesinos no solo se le dan las gracias con palabras sino comprándoles y apoyándolos el gobernador de Boyacá que además es una de las despensas agrícolas más importantes que tiene Colombia esa es la mejor manera de dar las gracias apoyo para los agricultores apoyo para los campesinos cuando se hace una vía terciaria cuando se mejora una vía se está apoyando a los agricultores cuando se hace un mercado campesino cuando se abre un mercado en Asia en la China o en Estados Unidos se está apoyando a nuestros campesinos por su parte voceros de la alcaldía de Bogotá manifestaron que en Boyacá se está gestando un nuevo campesinado que produce de manera limpia con su entorno y que con sus manos le está dando un alto valor agregado a los alimentos que cultiva este mercado se da en el marco del convenio que tiene el gobierno de Boyacá con la alcaldía de Bogotá para avanzar en la eliminación de los intermediarios TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social una belleza porque la vía se encontraba en malas condiciones como ustedes pueden ver las partes que no se han arreglado todavía está en malas condiciones el agua nos daña mucho la vía por lo que es un terreno pendiente hasta los lugares más apartados del departamento la gobernación de Casanare está llegando con el mantenimiento de vías terciarias beneficiando a miles de campesinos en el municipio de Sabana Larga se adelantó la recuperación de 6 kilómetros de la vía que comunica la vereda Montserrate donde habitan 40 familias dedicadas principalmente a la piscicultura y la ganadería como podemos ver la vía ya la estamos dejando en buenas condiciones aquí hay ruta de los muchachos al colegio estudiantes también tenemos la lechera entra aquí y tenemos unos proyectos arriba de cerdos de gallinas ponedoras se necesita mucho la vía entonces agradecerles mucho por esta ayuda que nos han hecho el propósito de nuestro gobernador es continuar rehabilitando las vías más afectadas que comunican diferentes veredas contribuyendo al desarrollo del campo de este hermoso pueblo casanareño llevamos aproximadamente una semana trabajando acá en el municipio de Sabana Larga y esperamos poder llegar a las veredas más afectadas del municipio con la maquinaria de gestión de riesgo a través de las órdenes que da algo del señor gobernador agradecerle al señor gobernador por esta ayuda que nos hace aquí y eso verdad es lo que siempre hemos necesitado tenemos otras otras vías aquí del municipio que están en malas condiciones también entonces que por favor pues así como estamos obteniendo la ayuda aquí en esta vía fuera posible de ayudarnos para otras otras vías en otras veredas TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social cápsula informativa Corpo Boyacá hoy en nuestra cápsula informativa presentamos sin contaminación por plástico el tema del día mundial del medio ambiente funcionarios funcionarios de Corpo Boyacá y la policía ambiental rescataron un venado neonato el cual mantenían en condiciones deplorables con éxito se llevó a cabo la jornada de recolección de residuos post consumo y al cierre nuestro enlace virtual donde resolveremos algunas inquietudes de nuestros cibernautas bienvenidos protagonista ambiental desde 1974 cada 5 de junio se celebra el día mundial del medio ambiente organizado en torno a un tema y sirve para centrar la atención en una cuestión particular apremiante el tema de este año sin contaminación por plástico hace un llamamiento a la población de todo el mundo en favor de un planeta sin toneladas de plástico lo que amenaza la vida marina y humana y destruye los ecosistemas naturales el objetivo es concienciar sobre la necesidad de reducir la cantidad de plástico que usamos nosotros mismos podemos cambiar hábitos en nuestro día a día para reducir la pesada carga de la contaminación de los plásticos en nuestra naturaleza en nuestra vida silvestre y sobre todo en nuestra propia salud si bien es cierto que el plástico tiene diversos usos muy valiosos dependemos demasiado del plástico de un solo uso o desechable y eso tiene graves consecuencias medioambientales director en campo funcionarios de la corporación autónoma de Boyacá Corpo Boyacá y policía ambiental rescataron en la ciudad de Duitama un venado neonato gracias a la denuncia ciudadana este fue llevado a nuestro centro de atención inmediato de fauna donde recibió todas las atenciones necesarias pero lamentablemente las condiciones clínicas de este ejemplar de fauna eran precarias eran muy difíciles y el ejemplar falleció por edema pulmonar debido a que su hábitat se encuentra entre los 0 y 1200 metros sobre el nivel del mar y lo encontramos a 2400 metros lo cual no pudo resistir este animalito y lamentablemente lo perdimos rechazamos contundentemente este tipo de hechos recuerden los animales de fauna silvestre no son mascotas y tenerlos capturarlos es un delito Corpo Boyacá desarrolló el encuentro regional de entidades ambientales con la presencia del Ministerio del Medio Ambiente Corpo Chivor Cas Santander la Carcundinamarca y Corpo Orinoquía encargadas de los planes de ordenación y manejo de las cuencas esto con el fin de articular acciones frente al reto que representa la implementación que actualmente se encuentran en fases de formulación y adopción en nuestra jurisdicción en esta jornada se logró establecer una serie de compromisos para tener claridad sobre las posibles oportunidades y fuentes de financiación a los programas y proyectos que se formularon para cada uno de los instrumentos de planificación Diccionario Ambiental se denomina plástico a materiales constituidos por una variedad de compuestos orgánicos sintéticos o semisintéticos que tienen la propiedad de ser maleables y por tanto pueden ser moldeados en objetos sólidos de diversas formas esta propiedad confiere a los plásticos una gran variedad de aplicaciones su nombre deriva de plasticidad una propiedad de los materiales que se refiere a la capacidad de deformarse sin llegar a romperse así avanzan los proyectos con éxito se desarrolló la jornada de recolección de elementos postconsumo en Tunja a esta actividad se sumaron la comunidad e instituciones de todo el departamento encontramos que la gente acudió porque pues como les avisamos que era una sola campaña este año acudió muchísima gente y lo más bueno que encontramos que aparte de que fueron municipios lejanos muy lejanos como por ejemplo el Cocú y Huicán llegaron los residuos y además los trajeron muy bien clasificados encontramos que la gente de a pie llegaba con su bolsita con los residuos que digamos a donde más queremos llegar no tanto como a las empresas como si a la gente de a pie que entregue que es la que no va a llegar a no va a llevar al relleno sanitario esos residuos las cantidades grandísimas por ejemplo de computadores periféricos y todo el tipo de raes yo creo que llevamos más de 20 toneladas pilas también una gran cantidad yo diría que como unas 12 toneladas 2.400 llantas entre las muy grandes hasta las más pequeñas insecticidas domésticos se recogieron 10 kilos las recomendaciones que queremos darle a la gente es pues que tenga en cuenta los tipos de residuos que recibimos en estas jornadas nosotros tratamos de ser muy claros en lo que si se puede recibir y lo que no se puede recibir pues lo decimos es porque nosotros simplemente somos un puente con la asociación nacional de empresarios la ANDI que son quienes van a darle que son quienes van a darle el manejo correcto enlace virtual enlace virtual enlace virtual para el premio a la gestión ambiental espelete adorada 2018 cuyas categorías cuyas categorías buscan incentivar la investigación la innovación y el fortalecimiento de la educación ambiental en las comunidades estudiantiles para mayor información pueden visitar nuestra página web www.corpoboyacá.gov.com hasta pronto Cápsula informativa Corpo Boyacá Desde el Lago Sochagota transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social y recuerda encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacá y Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com y recordemos los titulares de la presente emisión Representantes del Partido Verde por Boyacá apoyarán la candidatura de Gustavo Petro Concurso Máxima Velocidad para avanzar en la política de gobierno digital Planes de ordenación y manejo de cuencas en ríos de Boyacá y Santander Avanzan obras de pavimentación en siete barrios de Yopal Ruta ciclística en Boyacá como nueva alternativa de turismo La gobernación de Casanare agiliza proyecto de vivienda Villa Alejandra en el municipio de Villanueva Cultura arte y feria en la Casa Museo 8 de Julio en Yopal Gobernación de Boyacá invertirá para resguardar Frailejón en peligro de extinción Dotación hospitalaria para el centro de salud del corregimiento de Cupiagua Deportes Tolima se coronó campeón de la Liga Águila 1-2018 Planta de tratamiento de aguas residuales en beneficio de la comunidad de Paz de Areporo Culminó con éxito el primer mercado campesino en la capital colombiana Gobernación de Casanare trabaja en la recuperación de vías terciarias en el municipio de Sabana Larga TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social Exiliando ... Mediacorp ... ...